Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos así. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pase mi amor, despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se murió. ¡Obre la puerta que vengo herido! Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio, levántate amor mío, mira que ya amaneció. ¡Échate un tequila, tipo! ¡Ay, ay, ay, ay! Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se murió.